Ahora nos vamos a la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Querés saber algo sobre impuesto a las ganancias, Tigat? El curso de impuesto a las ganancias de bienes personales es un curso que se viene dando todos los años. En esta época estamos los profesionales en ciencias económicas, especialmente los contadores, abocados a la liquidación del impuesto a las ganancias de bienes personales, especialmente de las personas humanas. Estamos hablando siempre del periodo fiscal 2022. Y bueno, lo que se hace es un repaso de los principales cambios que han ocurrido durante la liquidación del impuesto y su incidencia en la declaración jurada en un marco teórico práctico, ¿no es cierto? Donde tocamos todas las últimas novedades, tanto de jurisprudencia como de normativa. Para aquellos que nos están viendo y no entienden un poco, impuesto a las ganancias, ¿de qué se trata esto? ¿Qué es? Bueno, el impuesto a las ganancias es uno de los tributos más importantes que existe en nuestro país, especialmente porque lo que graba es la renta, el ingreso que obtienen todos los ciudadanos. Obviamente hay mínimos y hay exenciones, pero en general lo que se busca es grabar la esterilización, en forma directa la esterilización de la capacidad contributiva de los ciudadanos. Y es uno de los impuestos más progresivos en ese sentido, porque quien más renta o quien más utilidad o quien más ganancias genera en un año, es el que más paga en términos de monto el impuesto a las ganancias, ¿no? Así que es un impuesto que debería ser un impuesto por excelencia, de hecho que no hay país en el mundo que no lo tenga, ¿no? El curso es, como su nombre lo indica, se va a ver la liquidación del impuesto a las ganancias y del impuesto sobre los bienes personales, son tres días de módulos de tres horas cada día, cada jornada, el 30 de mayo, 31 de mayo y 1 de junio, de 17 a 20 horas. Es virtual, ¿sí? Dado el contexto después de post-pandemia, seguimos con lo que es la virtualidad, y lo que atacamos es no solamente la liquidación en sí del impuesto, sino los cambios que han ocurrido en los últimos años, en el último año esencialmente, por ejemplo, la introducción de la deducción de los servicios educativos, la deducción de lo que es el impuesto a las ganancias, y también lo que se refiere a la jurisprudencia y doctrina que puede haber aparecido y que puede, de alguna manera, modificar la liquidación de un año a otro en lo que es ambos impuestos, ¿no? ¿Está abierto hacia todo el público en general o únicamente para la comunidad universitaria? No, está abierto a todo el público en general, pero esencialmente dirigida a profesionales en ciencia económica y a estudiantes de la carrera de contador, ¿no es cierto?